lo hemos dicho en alguna que otra ocasión y es que la gallina de guinea es un animal muy independiente forma sus bandos y si está en estado de libertad se van haciendo precisamente cada vez más independiente van explorando nuevos territorios van dependiendo menos de sus dueños cada vez y si llegan a criar fuera del gallinero pues ni te cuento ya las crías que salgan desanidadas estas imágenes que veis de estos ejemplares de gallina de guinea fueron unos ejemplares que llegaron a una parcela cercana y allí estuvieron un par de semanas como por su casa y pasado un tiempo igual que llegaron se fueron como veis procedían de otra parte posiblemente ya así de estrada estuvieron allí un tiempo mientras que tuvieron agua y comida y hasta que decidieron pues emprender de nuevo vuelo y nueva ruta teníamos algunas gallinas ponedoras en el gallinero que estaba colindando con esa parcela y aquí en estas imágenes vais a ver cómo intentaban una y otra vez pegados a la valla acercarse a nuestras gallinas buscando prácticamente la comida que podían ver desde la valla pero que no podían acceder a ella ya digo la tuvimos allí aproximadamente unas dos semanas y lo que sí se podía ver es que estaban totalmente asilvestrada en una de las mañanas pudimos ver a un ejemplar de cerca y este era su canto no el eso no no Gracias por ver el video.